¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin grabar un video? Sí, yo sé que no he grabado video desde el año pasado, pero déjenme decirle que yo estuve de vacaciones un mes y medio y estuve por Perú, estuve por Bolivia y yo grabé todo este recorrido que he hecho y los estoy editando poco. Poco a poco, calma que ya estoy en eso, estoy editando el video y espero que a ustedes les guste. Bueno, y el día de hoy tengo una receta muy buena para enseñarles y el día de hoy vamos a aprender a hacer esta receta que es espectacular para clarear las manchas, para las arrugas, que es a base de leche y bicarbonato. La verdad que yo tenía mucho miedo, siempre he tenido miedo de usar bicarbonato porque, no sé, siento que era muy agresivo a la piel. Incluso una vez me puse. Ustedes saben que yo tengo manchitas en la piel, que se llaman melasma, y todo el tiempo estoy haciendo mascarillas aclareadoras, con hidratantes y cremas y mascarillas caseras, con el fin de aclarear más mis manchas y mantenerlo, porque para estas manchas no hay hasta ahora, en ningún lugar del planeta y al mundo, no les han dado la gana de inventar algo para que de una vez se eliminen por completo esas manchas. En un tiempo yo dije, voy a ponerme bicarbonato en el rostro para ver, pero la verdad es que se me arrojeció la piel, parece que mi cara comenzó a resecarse más, pero de repente fue por motivos que yo, como siempre ando haciendo mascarillas aclareantes, aclaradoras, hidratantes, de repente me lo puse en un momento que mi rostro estaba muy sensible, por este tratamiento que yo estaba haciendo, el día de hoy vamos a intentar a ver que tal nos va, que reacción tengo en mi rostro, que resultado, pero en fin, esta mascarilla la vamos a hacer una vez por semana, y yo estoy dispuesta a hacerla una vez por semana, y les prometo chicas que si yo estoy teniendo un resultado, se los voy a comentar, voy a grabar otro video y les voy a decir si chicas funciona realmente, ok, entonces ahora vamos a ir a buscar nuestros ingredientes, y si ustedes me permiten, vamos a buscar nuestra leche y nuestro bicarbonato, ok, y bien chicas, estaba grabando, y de un momento a otro agarró mi cámara, y se le dio por cerrar todo, y entonces vamos a repetir de nuevo todo lo que habíamos dicho, replace, entonces chicas, nosotros ya tenemos aquí nuestros ingredientes, que sería la leche, y el bicarbonato, les decía que voy a aprovechar de utilizar este bicarbonato que compré en Perú, ya es un bicarbonato de sodio natural, lo compré en una farmacia, voy a buscar una cucharita, no de metal, porque he escuchado por ahí que no es bueno utilizar cucharas de metal, cuando vamos a manipular, mezclar cosas para nuestro rostro, bueno, generalmente yo utilizo cosas de plástico, porque la verdad no tengo una cuchara, una cuchara, a ver, podríamos utilizar esta, pero es enorme, enorme, para una poca cantidad, en fin, nosotros vamos a necesitar media cuchara de bicarbonato, entonces, vamos a suponer que esto sería la media cucharita de bicarbonato, ¿ok? media cuchara de bicarbonato, y vamos a necesitar una cuchara, una cuchara de leche, o sea, esto es una cuchara de leche, y yo no tengo una cuchara de leche, pero voy a improvisar, ay, con la tapa, que más o menos va a dar una cuchara de leche, ¿ok, chicas? ya está, y agregamos aquí, bien, ya tenemos la cuchara de leche, y la media, y la media cucharita de bicarbonato, mezclamos bien, la verdad que no se siente una, una pasta como estamos acostumbradas a hacer, esto continúa, es más o menos así, es como un líquido, les decía que esto no es como, no se queda como una pasta, porque el bicarbonato se derrite, la verdad, en el agua, y es como un líquido, miren, bueno, eso lo vamos a mezclar, y lo vamos a aplicar en nuestro rostro, vamos a sentarme aquí, que me sienten cómodo a estar agachada, por Dios, ya estoy vieja para andar toda doblada, bueno, ya estoy aquí, vamos a mezclar muy bien estos ingredientes, les decía que yo estuve un mes y medio, viajando por Bolivia, por Perú, bueno, llegué aquí, y me teñé el cabello, no sé si a ustedes les gusta este nuevo, color de cabello, yo tenía mi cabello un poco más claro, a mí me encanta hacerme el balayaz, tengo un video incluso en mi plataforma, donde ustedes ya han visto los colores que yo uso, y la persona que teñé mi cabello, decirles que cada vez más, mi cabello estaba quedando más claro, y ya yo estaba volviendo más rubia, porque me di cuenta de una foto que yo posté, y me dice mi amiga, sí, sí, tu cabello, estás rubia, no, le digo, es la luz, es el sol, bueno, ya estaba en Perú, y cuando fui, reparo toda mi foto, y la verdad que me estaba viendo muy rubia, y yo no soy rubia, ya, yo soy morena, sí señores, yo soy morena clara, ya, yo uso hasta las bases, las uso el color medium, claro, sí, pero mi cabello originalmente es castaño medium, no es ni negro, ni claro, estamos, ya nos quedamos por ahí, entonces, yo quería volver al color, digamos que natural de mi cabello, y continuar esa calidez de contraste entre mi tono de piel, ¿no? y voy donde la estilista, y le digo, bueno, yo quiero morena, pero yo soy morena, no soy rubia, entonces, vamos a hacer un cambio de look, quiero el mismo balayaz que yo tenía, pero no quiero las raíces rubias, nada, nada de rayitos, de reflejos, ni nada, lo quiero así, así, a lo que se vea cálido y natural, y este fue el resultado, y la verdad, que me encantan, yo subí un video, cuando recién me lo hice, lo subí a mi fase, y lo subí al Instagram, ahí se ve que está un poquito más oscuro, porque con, ustedes saben que cuando ustedes aplican un tinte, con el pasar de los días, al mes, ya se va aclarando, espero que no, ya se ha aclarado un poco, pero espero que no se aclare más, y bueno, he decidido, hasta el peinado incluso, hacerlo, diferente, usar un look diferente, porque antes, yo usaba el cabello todo así, me gustaba usarlo todo así, un poco como loco, igual que la dueña, usaba hasta otro corte, desflecado, algo así salvaje, y siempre, así como cuando, que no te peinas, y ustedes se van a dar cuenta, en los otros videos, y la verdad, que no me peinaba, pero digo, mi cabello es liso, y es pesado, entonces simplemente, simplemente este, claro, me peinaba, y luego lo hacía así, para que quedara ese aspecto, un poco a medio así, sabe, y ahora he decidido, este año, usar el cabello, lacio, lacio, como es el mío, y mantener el corte, un poco así, solo así desflecado, y está, y bueno, y creo que se me ve, diferente, por eso que ustedes, van a ver que me veo diferente, y si a ustedes les gustan, me dan un like, ahí, me dicen, comenten, si es decir, le mantienen esto, o me gusta, el otro color de pelo, de pelo te queda mejor, y también, bueno, me gustaría saber también, qué tal se me ve, bueno, y ahora vamos a aplicarnos, esta mascarilla, ok, porque ya yo mezclé las cosas aquí, y bueno, ya estamos listos, miren, queda como un líquido, la verdad, no es ni una pasta, como yo les decía, y en este momento, nos lo vamos a aplicar, ustedes saben, que a mí me encanta, hacerme todas estas, mascarillas, aclaradoras, hidratantes, todo lo que son productos, caseros, y naturales, la verdad que, a mí me gusta, no soy mucho de, no estoy diciendo, que, o sea, que las cremas, que hay cremas que son, malas, la verdad que hay productos, muy buenos, he probado muchas cremas, y productos muy buenos, y, bueno, en este momento, vamos a ir aplicando, y ustedes, se la van a, aplicar, esta mascarilla, una vez, a la semana, ok, chicas, y yo también, lo voy a aplicar, una vez a la semana, y, bueno, en otros videos, yo les había dicho, que la leche también, tiene, un, un activo aclarador, y más el bicarbonato, también que es aclarador, bueno, les decía, que la leche también, tiene poderes activos, tiene un poder activo, aclarador, y el bicarbonato también, decirles que yo he usado, el bicarbonato, para, las axilas, para aclarear, las axilas, es bueno también, entonces, incluso he, lavado, mis cadenas de plata, las he aclareado, con agua caliente, y bicarbonato, y vayan a ver, cómo se, notan que, que queda la plata, bien, bien blanca, bien plateado, y hasta, le saca brillo, por eso que yo decía, ay, bicarbonato en mi rostro, no, porque si yo lavaba, asociaba, lavar un metal, con algo fuerte, lo que sería, el bicarbonato, y decía, pero si es plata, es metal, y yo, en mi piel, que sensible, huele, no, huele un poquito a, la leche, huele un poquito como a, no quiero decir esa palabra, orine, ok, pero, huele como, leche calientita, no sé, no sé, voy a explicarlo, y bueno, dice que hay que dejarlo esto, hasta que seque, pues entonces, no lo vamos a dejar, hasta que seque, yo creo que va a ser unos 20 minutos, ya, entonces, de aquí unos 20 minutos, yo me voy a sacar, esto, hasta que esto, se seque, ok, y ya retornamos, hasta mientras, voy a, bueno, la verdad que en mi casa, la tengo muy limpia, digo, voy a, digo, y cuando busco cosas que hacer, voy a decir, todo está limpio, no tengo nada que hacer, no, ya sé, sí, claro que tengo que hacer, no, voy a poner la ropa a la lavadora, y ahora me voy a ir preparando, un súper desayuno, la verdad que no tengo nada pensado, pero, a ver, qué me invento, tengo yogur en la nevera, creo que voy a comer cereal, voy a desayunar hoy, cereal, es que, a mí, como que me gusta más desayunar, salado y caliente, les voy a decir, sí, sí, es como si estuviera almorzando, pero, quiero volver a mantener mi ritmo de nutrición, de comer cosas saludables, que le hagan bien a mi cuerpo, soy muy partícipe de eso, me encanta, me encanta, me encanta, si bien que no llevo una dieta así rígida, así que, porque me encanta comer grasa, me encanta comer de todo, pero sí, me cuido bastante, intento de comer más cosas saludables, que le hagan bien, a mi organismo, y ustedes también, ustedes también, y ya, bueno, vamos a ir conversando sobre esa enfermedad de coronavirus, y esas cosas, saben, estoy muy asustada con eso, me da mucha pena, por lo que están pasando, en otro país, en este país asiático, que es China, bueno, ya está chicas, lo vamos a dejar actuar por 20 minutos, hasta que esto se seque, ok, ya volvemos, espérenme ahí, no se vayan, hola chicas, pues ya volví, déjenme decirle que estoy sorprendida, porque pensé que por aplicarme bicarbonato, sería muy agresivo para mi piel, yo me la he hecho confío, porque sé que es buenísima, la verdad, pensé que la piel se me iba a quedar seca, y que mis manchas se iban a aumentar, negra como aquella vez, que yo les dije, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Ahorita me he lavado el rostro, y estoy sintiendo mi piel súper hidratada, súper hidratada, y, 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 mi piel como que está más clara, hasta son mis manchitas, ¿no? Pero, estoy sintiendo mi piel más clara, más limpia, voy a decir, y estoy muy animada, porque quiero continuar haciendo esta mascarilla, la vamos a hacer, no se olviden, una vez por semana, ¿ok? Yo, me la voy a hacer de preferencia, todos los días domingos, porque los días domingos, para mí, es mi día favorito, para embellecer, mi cabello, las uñas, qué sé yo, y sobre todo, la piel, entonces, el próximo domingo, volver a hacer, y, después de tres domingos, yo voy a volver a grabar, y les voy a decir, lo que, he percibido, lo que he notado, bueno, desde ahora, le voy a aplicar una crema, hidratante, pues ahora vamos a desayunar, mi súper, compré el otro día, en el supermercado, este, cereal, se llama chocolate, y frutos secos, me llamó la atención, los frutos secos, porque a mí me encanta, me compré, este yogur, con frutos, y bueno, chicas, les decía, que al volver, hablaríamos un poquito, del coronavirus, o sea, que es un tema, a mí la verdad, es que, me da mucha pena, hablar de, de ese tema, muy preocupada, con ese coronavirus, y, tengo mucho miedo, que llegue aquí a España, que se expanda, en todo el mundo, que las personas sufran, a mí, no me gusta, me da mucha pena, supongo que ustedes, también deben de estar, muy preocupados, esperemos que los gobiernos, yo, incluso estaba viendo, la otra noche, antenoche, estaba viendo, una película, no me recuerdo, cómo se llama, la película, pero justamente, era sobre, un virus, donde las personas, tosían, y se contagiaban, no, y era como un resfriado, algo así, y terrible, como las personas, se peleaban, querían vivir, pero el gobierno, las fuerzas armadas, ellos querían matar, a todas estas personas, que estaban infectadas, ellos querían eliminar, a toda, a todo el pueblo, y supuestamente, con eso, iban a acabar, el virus, pero no, había que tratarlo, había que, tenía que haber una cura, y el presidente, luchaba, que no, que si, en fin, una doctora, que trabajaba, dentro justamente, de este laboratorio, donde se estaban, elaborando, este anticuerpo, miren, que casualidad, ella tenía una niña, de más o menos, unos cinco añitos, y la niña, adquirió este virus, y pues, esta doctora, que es la mamá, de la niña, comenzó, robó, esta, esta inyección, y como sea, para salvar a su niña, aunque ella no haya sabido, que esta inyección, iba a dar resultado, no, pero que más le quedaba, ella no quería perder, a su hija, entonces agarró, y la inyectó, y ahí, vieron, los militares, vieron, las personas que se oponían, a esto, vieron, e hicieron una persecución, a esta niña, y a la doctora, y bueno, al final, de todo esto, la niña, consiguió, vivir, porque el anticuerpo, este que le habían colocado, su mamá, dio resultado, vivió, desapareció el virus, y el presidente, lo llegó a saber, llegó a saber, que dio resultado, ¿no? y que había una persona, viva, que era esta niña, entonces, pues ahí, ya tomaron las medidas, necesarias, y fue en contra, de, de las fuerzas armadas, y dijo, no, porque, yo voy a asumir, porque lo que yo quiero, es luchar por mi pueblo, y esa, esa inyección, esa cura, dio cierto, y ya comenzaban, a rescatar a las personas, a llevarlas a los hospitales, a darles atención, atendimiento médico, ¿no? por el cual, esa película, tuvo un, un final feliz, me hizo mucho acuerdo, yo decía, mi Dios, es lo mismo, que está pasando, ahora en China, ¿será que va a ser así, mi Dios? espero que haya una cura, una cura, que cada vez más, son los infectados, pero tengo fe, y esperanza, que esto va a mejorar, bueno chicas, y espero, que les haya gustado, mucho, de haber compartido, esos pequeños momentos, decirles chicas, que antes, de hacer la mascarilla, yo ya había limpiado, mi rostro, ya estamos acabando aquí, nuestro desayuno, con cereales, y me voy despidiendo, con, este abrazo, inmenso para ustedes, desearle lo mejor, en este final de semana, que ustedes puedan compartir, con toda su familia, con todos sus amigos, y no dejen de ver, mis siguientes videos, y aquellos que están, en plataforma, y también, no se olviden de suscribirse, para ustedes, que todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban, y bueno, conmigo será, hasta el próximo, video, chao, jajaja,